¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Venga la sentencia! ¡Es el virus! ¡Es el tejano! ¡Allí está el gran espectáculo! ¡El tejano cuento! ¡Allí está el muchacho! ¡Metiendo la verdad! ¡Metiendo la cintura! ¡Se está llevando la guardia! ¡Es el virus! ¡La vuelta! ¡Allí está la vuelta! ¡Le mete la cintura! ¡Siente el geleteo! ¡Siente el gelonero haberse recargado! ¡Tequila y relajada! ¡Un virus! ¡Un tejano! ¡Venga muchachos! ¡Venga cabezales! ¡Venga los cabezales muchachos! ¡El tejano se ha llevado la gloria! ¡El tejano se ha llevado la gloria! ¡Metiendo la gloria! ¡Metiendo la gloria! ¡Ahí está muchachos! ¡Hay mucha gente en el ruido muchachos! ¡Ahí están los lazos! ¡Ahí están los lazos! ¡Así se lo aseguro! ¡Asegúrenle que plan muchachos! ¡Venga el aplauso! ¡Sí señor! ¡Viene el aplauso! ¡El toro se encuentra colocado en la forma más adecuada! ¡Para que el jinete lo pueda montar! ¡Para colocar las piernas en ambos costados sin problema alguno! ¡Dios se lo permite! ¡La virgencita dice ¡Fuelta! ¡Y ahí está! ¡Este sensacional! ¡Ejemplar! ¡Se llama estilo italiano! ¡Y este jinete solamente con la fuerza de las piernas! ¡Se llama Manuel Casillas! ¡El bello! ¡Montado estilo italiano del Rancho El Farallón! ¡Oiga! ¡Vamos ahí! ¡No se queden con el aplauso! ¡Y como dijo Carlos! ¡Mucha monta para poquito aplauso! ¡Ahí está monta! ¡Número dos! ¡Las máquinas del Farallón son 15 las de esta noche! ¡Y esta es la segunda! ¡Este es uno de los pupilos del Juan de Cárdenas! ¡Lleva el primer lazo! ¡Primer cabezal completamente colocado! ¡Ahí están los hombres amarillos! ¡Ahí lo piensa una y otra vez! ¡No le están gustando las cosas! ¡Los espacios se abren! ¡Tienen que ser equitativos! ¡Ahí viaja como Ráfaga! ¡El rumbo y la dirección del filo de la escuela! ¡Que castiga cuando la puerta se abre! ¡Ahí está! ¡El químico! ¡Cuándo viene el reparo por el lado izquierdo! ¡Agarra ese gozo! ¡El peorcito! ¡Azlóbo ya está perdiendo! ¡Le trabajó sensacional por izquierda! ¡Le canteó por derecha! ¡Y le regaló toda la extensión del suelo! ¡Vaya que fue generoso! ¡Lo mangó a donde amorosamente le recibe! ¡Su majestad! ¡La madre tierra! ¡La presencia del jinete que está orqueteado ahí en la caja metálica! ¡Y siente y siente bonito! ¡Señoras, señores! ¡Nos vamos con la número 4! ¡Todo listo! ¡Todo preparado! ¡Conoceremos el desenlace de esta vuelta! ¡Fuerta, papá! ¡Ahí está el látigo! ¡Ahí está el colombiano! ¡Al vuelta, maldita! ¡Ahí se lo sentí a un muchacho! ¡No está! ¡Ah! ¡Venga cabezales, muchachos! ¡Venga asistencias! ¡Venga asistencia médica! ¡Cierren la puerta! ¡Ay, ay, ay! ¡Señoras, señores! ¡Venga asistencia médica, por favor! ¡Señoras, señores! ¡La mejor medicina para un genete es el aplauso! ¡Llénele el corazón de gloria para regresar al látigo! ¡Aquí se 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 acepta! ¡Ay, ay! ¡Muchas gracias! Eso dice por supuesto el centenario y esto lo dice más o menos así. Eso dice por supuesto el centenario y esto lo dice más. Eso dice por supuesto el centenario y esto lo dice más o menos así. Eso dice por supuesto el centenario y esto lo dice más o menos así. Música 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 Música